En realidad el intendente había planteado el tema de hacer el Cristo de material y bueno, estamos esperando la respuesta estaba haciéndose supuestamente por un artesano de acá de la zona Horacio Silva, que es un artesano conocido en realidad es una orfebre, perdón y bueno, vamos a ver la respuesta entre otras cosas, esta reunión también es para la constitución del centro vecinal que si bien ya ha sido elegido, pero hoy se hace el acta constitutiva de todos los miembros y bueno, había vecinos que tenían diferentes también propuestas o sea, no propuestas, sino inquietudes por ejemplo, el cordón Cuneta de la calle 48 que es un gran problema acá, el agua baja mucha agua y coge, digamos, fuerte y bueno, también las luminarias que faltan la calle 48 y 122 que en realidad es hacia el lote pero hacen falta ahí y el tema del gas natural que algunas cuadras faltan por ejemplo la 25 la 25 acá sobre la avenida no tiene gas natural como así también, bueno, la 48 que están pidiendo el gas natural también ¿Lo ves bien al barrio? Sí, o sea, yo lo veo el barrio que ha mejorado mucho y que se preocupa por ejemplo la plaza queda hermosa después del participativo que eso estuvo muy bueno le faltaría el cordón Cuneta que es una de las propuestas del participativo que es de la plaza y el Cristo para que esté lista y el Cristo que ese estaba dentro del otro presupuesto participativo o sea que ese nos lo deben ¡Gracias por ver el video!